La alcaldesa Ángeles Muñoz ha subrayado hoy que los presupuestos municipales del 2024 son la constatación del crecimiento, el dinamismo y la solvencia de Marbella, además de mantener el compromiso por las inversiones y las políticas sociales. La primera EDIL ha concretado durante la presentación de las cuentas elaboradas para el próximo ejercicio que éstas superan los 361 millones en el apartado de los gastos y los 373 en la previsión de ingresos, con un incremento de este último caso de 40 millones con respecto al presente ejercicio del 2023. Muñoz ha resaltado, además, el hecho de que la ciudad podrá recibir el próximo año cerca de 10 millones de euros procedentes del Tribunal de Cuentas a través de las subastas de los bienes de los condenados en las diferentes causas de la época gil. Será una partida que iremos porrateando a lo largo de los cuatro ejercicios porque se estima que podamos recuperar entre 35 y 40 millones de euros que van directamente al ayuntamiento y que se destinarán a proyectos de envergadura y a mejorar los servicios prestados a los vecinos. Así lo ha señalado la regidora y también ha recordado la reciente obtención este mes de octubre de más de dos millones de euros por este concepto. Y ha abundado en que el gran trabajo que se ha realizado por parte del consistorio y del que se ha realizado por parte de la presidencia y aquí, por supuesto, de ustedes como medio de comunicación, pero también y de manera muy particular quiero agradecer el grandísimo esfuerzo un año más, el trabajo y yo creo que la eficacia del área del jefe. Quiero darles las gracias a él, a todo su equipo. Tenemos aquí además al director general de Hacienda, a Mario, que también sé que han sido muchos los días, las noches y los fines de semana de trabajo para tener estos presupuestos. Y por supuesto a la jefa de servicio de Arcandía, a Carlos Palomó, que es una magnífica profesional y que de la misma manera ha hecho posible que un año más tengamos unos presupuestos y podamos presentarlo y se puedan aprobar de manera definitiva, como queremos, como quiere el Gobierno, antes del final de año. Y sí que me gustaría que, feliz calidad de responsable de Hacienda, como concejal de ese área, le diera también las gracias a todos los habilitados y a todos los trabajadores de este ayuntamiento por lo que les decía, ¿no? Son fechas complicadas, con puentes de por medio, que no han existido en el área de Hacienda y me consta y que por lo tanto eso requiere que cuando se habla de manera negativa sobre el trabajo de los funcionarios que sepan ustedes, que este ayuntamiento cuenta con grandísimos profesionales, muy implicados, en caso de posible que las cuentas públicas de una ciudad como Marbella puedan estar en tiempo y forma y que nuevamente podamos estar ante ustedes presentando estos presupuestos, que nuestro objetivo es que puedan llevarse a pleno en la semana del 20, pero que también tendremos a partir de hoy los días necesarios para poder compartir con la oposición la posibilidad de que se sumen a estas cuentas municipales y en cualquier caso nuestro objetivo es que la próxima semana podamos tener la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, también la Comisión Informativa, como les decía, la siguiente, poder llevarlo a pleno para que dentro de lo que son los trámites de publicación y por lo tanto ese trámite pertinente, dé tiempo para que antes o final de año el presupuesto de Marbella sea aprobado de manera definitiva. Estos presupuestos es la constatación de cómo funciona la ciudad. Los presupuestos se hacen en función de los ingresos que se generan, por lo tanto de los ingresos que se obtienen y también de la ejecución presupuestaria y hacia dónde van destinados. Los presupuestos marcan realmente la guía de lo que es la acción política y el futuro de la ciudad para el año siguiente. Y de ahí, yo puedo decir con absoluta claridad, estos presupuestos son un claro ejercicio y constatan la actividad económica de Marbella, constatan también el crecimiento de la propia ciudad. Hay algunas partidas que realmente tienen una subida muy importante y eso se traduce también en que podamos tener mayor capacidad de inversión, sobre todo lo que evidencian la solvencia que tiene Marbella como ciudad que genera dinamismo, que genera atracción y por lo tanto, como les decía, solvencia a nivel económico. En definitiva, estos presupuestos van a suponer 361.650.000 euros aproximadamente. Acá algún presupuesto en el tema de gastos con unos ingresos previstos de 373.27.000. 373 millones es prácticamente 40 millones más que el ejercicio pasado. Ya les diría algunos de los datos por los cuales se ha podido incrementar la capacidad que va a tener de inversión este presupuesto. Son unos presupuestos, como les decía, que hacen referencia a lo que viene siendo una tendencia en Marbella. Los presupuestos de esta ciudad han ido incrementándose a lo largo de todo este tiempo y por lo tanto, yo creo que eso es muy positivo porque significa que la ciudad sigue generando actividad y eso es lo que al final, aunque nosotros tengamos partidas muy importantes dentro de nuestro capítulo de gastos destinados al funcionamiento de la ciudad y destinados también al mantenimiento de la ciudad y al nuevo desarrollo, lo que sí está claro es que tenemos la posibilidad económica de llevarlo a cabo. Fíjense, y empiezo por capítulos. En el tema de capítulo 1, como saben, tenemos que recoger la subida que hay prevista en los propios presupuestos generales que se ha pactado y, por lo tanto, supondrá una cantidad presupuestaria de unos 184 millones de euros, unos 4 millones de euros más que el año anterior. En el tema del capítulo 2, que es gastos corrientes, bienes y servicios, en donde se produce una subida importante, ya que tenemos un incremento fundamental, igual que el resto de las familias españolas, en el tema de los suministros, suministros de energía, suministros de carburantes, plantas de reciclaje, se lleva una cuantía económica importantísima. O sea, estamos hablando que los datos del capítulo 2 están en torno a unos 105 millones de euros, lo cual supone hacer frente a esa subida, también seguir asumiendo que el transporte público en Marbella va a seguir siendo gratuito y universal. Aquellos que estén empadrados en Marbella tendrán nuevamente en los presupuestos de Marbella la partida presupuestaria correspondiente para que puedan mantenerse esas tarjetas sanitarias. Y también se ha hecho un gran esfuerzo en el tema del capítulo 2 para dotar a los planes de conservación de los distritos, los planes de conservación de paseos marítimos, los planes de conservación de instalaciones deportivas y de los centros escolares, para que sigamos creciendo y para que sigamos manteniendo y respondiendo ante las mayores necesidades que tiene una ciudad acumulada. En el tema del capítulo 6, el capítulo de inversiones, también tiene un incremento sustancial. Estamos hablando de que llegamos a casi los 40 millones de euros, estamos hablando de 39.700.000. Una partida de más de 7 millones con respecto a lo que había en el año anterior y ya era una partida importante. Y si añadimos a todo esto, el capítulo 6, tenemos además la posibilidad de hacerlo con recursos propios y no tener que ir a pedir ningún crédito a ninguna entidad financiera, pues yo creo que todavía hace más visible la capacidad que tiene esta ciudad de seguir creciendo, de seguir prosperando. Al final, como les decía, para nosotros, y ahora lo haré de manera más pormenorizada en el tema de todos los capítulos. Esos son los números con respecto al año anterior, con respecto a los ingresos, por darle algunas partidas de manera más concreta. En el tema de los ingresos, dónde se han implementado más los ingresos en esta ciudad, cuáles son las previsiones a nivel presupuestaria para el próximo año. También, como ustedes, se prevé que haya un incremento de 8 millones de euros, llegando hasta los 40, en el impuesto sobre el incremento de valor de naturaleza humana, las plusvalías. Hay un acuerdo, en este caso, desde el área económica, tesorería y también con diputación, para poder mayor número y dotar de personal a esa área que propicie que se puedan ir tramitando todos los expedientes de plusvalía que todavía están sin tramitación, últimamente, debido al importante volumen que hemos tenido en operaciones de este tipo. ¿Cuándo se produce una plusvalía? Como saben todos ustedes, cuando hay una complementa. En el momento que hay una complementa, se produce una plusvalía que tiene una repercusión directa al ayuntamiento. Y, afortunadamente, las compraventas en Barbella están siendo importantes en cuanto a los presupuestos y al valor de las viviendas, o de las parcelas, en fin, al valor de las transacciones, las compraventas que se están haciendo. Y eso es una muy buena noticia. Y, por lo tanto, tenemos capacidad en previsión de crecer 8 millones de euros más y llegar hasta los 40 millones anuales, que es, yo creo, uno de los datos más importantes a nivel provincial, con total seguridad, y por habitantes, probablemente a nivel nacional. Creemos que esto, bueno, pues también es un dato muy positivo, que nosotros estamos y nos sentimos satisfechos de ver cómo sigue creciendo el interés por invertir en nuestra ciudad. Otro de los capítulos importantes que va directamente relacionados será el impuesto sobre construcción, instalación y obras, que saben que no se ha tocado, sigue congelado, pero es verdad que cada vez hay mayor reducción de licencia y, por lo tanto, con mayor volumen en cuanto a la licencia en sí, al presupuesto en sí de la obra, serán 31 millones de euros, casi 32 los que tengamos en presupuesto para el próximo ejercicio, más de 6 millones de diferencias con respecto al año anterior, y ahí, como les decía, que podamos tener ese incremento con respecto al año 23 en estos presupuestos del año 24. Hay otros ingresos importantes, y les estoy hablando en grandes números, porque hay muchas partidas, evidentemente la descripción del presupuesto de ingresos es muy, muy amplia, pero hay otra partida importante que también quería comentar con todos ustedes, y es la proviniente del Tribunal de Cuentas. Y nos sentimos muy satisfechos y éticos de gobierno, fundamentalmente, del gran trabajo que se ha hecho y ahora estamos viendo ese fruto. El Tribunal de Cuentas, como saben, además, no tiene la particularidad que tiene el resto de los ingresos provenientes de Malaya y todos los procedimientos penales de esta ciudad. Los ingresos que tienen del Tribunal de Cuentas van directamente al Ayuntamiento, directamente porque son el dinero, se constata que ha habido una desfase en cuanto al origen y el destino de ese dinero, y por lo tanto, a aquellos que lo han hecho posible, algunos de ellos evidentemente están dentro de esos procedimientos Malaya, pero no tienen que ver con el procedimiento penal, sino son otros procedimientos que lleva el propio Tribunal de Cuentas. Este año, como saben, hemos tenido que hacer, y probablemente vaya el resto de una partida presupuestaria al presupuesto ordinario, lo que se cedió hace una semana. Como saben, el Tribunal de Cuentas ya envió más de dos millones de euros, concretamente, en el mes de octubre. Las previsiones que se tienen por parte del Tribunal de Cuentas es, para el próximo año, de casi diez millones de euros. Lo hemos estimado en nueve millones y setecientos cincuenta, aunque será una partida presupuestaria que iremos programando a lo largo de los cuatro ejercicios, porque se estima que pueden ser alrededor de treinta y cinco, cuarenta millones de euros lo que podamos recuperar del Tribunal de Cuentas. Eso, para esta ciudad, es una noticia muy, muy positiva. Primero, por todo el trabajo que ha llevado el poder recuperar estas partidas presupuestarias. Pero, segundo, porque son partidas presupuestarias que vienen directamente del propio Tribunal de Cuentas, que los obtiene a través de las subastas que hacen de los diferentes bienes que tienen los encauzados en el Tribunal de Cuentas. Y, por lo tanto, es dinero que viene directamente para beneficio de los vecinos, para poder sacar adelante proyectos de envergadura o para poder dar los mejores servicios sin que tengamos que tener ninguna subida de ninguna tasa o impuesto. El dinero que recuperamos, por lo tanto, estos casi diez millones de euros son especialmente positivos para nosotros, porque entendemos que era de justicia que todo eso pasara en Marbella. Otro dato que también quería darles a conocer es el tema del préstamo que hemos tenido que pedir al Fundo de Ordenación. Sabe que el Fundo de Ordenación ha ido directamente a pagar las sentencias de GIL, de la era GIL. Son sentencias urbanísticas donde ya son firmes y, por lo tanto, el Ayuntamiento como institución tiene que hacer frente, aunque ninguna de nosotros haya obtenido absolutamente nada que ver nunca con esas licencias ni nunca se hubieran contorgado por este tipo de gobierno. Desgraciadamente, al final, la institución es la que tiene que hacer frente a terceros y, por lo tanto, esos catorce millones que se pidieron al Fundo de Ordenación también están contemplados y, por lo tanto, por responsabilidad, evidentemente, también tenemos que tenerlo dentro de estos ingresos. Como les decía, no hay en este ejercicio ni un crédito extraordinario para hacer inversiones y creo que eso también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el propio Ayuntamiento de llevarlo a cabo. Quiero darles a conocer algunas de las obras dentro del capítulo 6 que, bajo nuestro punto de vista, son muy significativas, precisamente porque son proyectos que están comprometidos y que nosotros entendemos que son buenos para los instrumentos de la ciudad. O sea, volvemos a tener en el tema de medioambiente y puerto, fundamentalmente, una subida de más de 2 millones de euros. El año pasado fueron 500.000, que año son más de 2 millones de euros, destinados fundamentalmente, como les decía, al paseo marítimo, a todo lo que es la mejora del equipamiento inmobiliario urbano y también a la red que queremos hacer dentro de lo que es todo nuestro paseo, el tema de dunas, en fin, el mantenimiento, de todo lo que es la accesibilidad. Estamos dotando a esa área, a esa importante área, de medioambiente y puertos, de 2 millones de euros, 2 millones de 100, con lo cual casi multiplicamos por 4 la partida presupuestaria que había en el año 2023. También decir que la policía local tiene un incremento importante, pasamos a casi medio millón de euros, fundamentalmente para inversión en lo que es seguridad de los propios agentes. Estamos hablando de cámaras body para los agentes, también vehículos policiales, todo el tema de chalecos, en fin, entendíamos que la policía necesitaba y necesita seguir invirtiendo en su seguridad y, por lo tanto, también va a una partida muy importante que se une con la videovigilancia, que es otra partida adicional de 650.000 euros, por lo tanto, como decía, Marbella sigue apostando por seguridad, una de sus prioridades y se refleja precisamente en su presupuesto. Decirles que también tenemos dentro de lo que es aparcamientos una partida, en este caso de medio millón de euros, para iniciar todo constante en el aparcamiento, en nuestro plan municipal de aparcamiento, fundamentalmente el primero, el albergue África, donde se está trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía para poder tener en este año el proyecto en sí, la licitación de la construcción y todos los permisos, que por lo tanto, como les decía, hay medio millón de euros contemplados en esta partida. También hay unos tres millones de euros destinados a todo lo que tiene que ver la regeneración urbana, ese plan de regeneración urbana para la reactivación económica, tanto en Marbella, no en Andalucía y en La Chapa, porque este año nuevamente volvemos a hacer para mayor generatividad y para que sea más fácil, más ágil la tramitación y porque está dotado a nivel de personal, la tenencia de San Pedro, se hacen dos presupuestos en paralelo, muy coordinados, pero en paralelo. Decirles que también habrá una gran apuesta por las zonas infantiles y por los parques públicos, concretamente otros 800.000 euros para la finalización de esas dos grandes áreas infantiles en el parque del Mediterráneo, que está en la zona del Pinillo, donde el Ayuntamiento ya ha invertido más de dos millones de euros, conjuntamente además con la Mancomunidad, a través de una subvención que solicitamos a Mancomunidad y por lo tanto, el próximo año será el año donde tendremos finalizado ese gran parque. Decirles que también hubo una partida respetaria importante para el Faro, que será otra de las obras que se culminen este año, medio millón de euros. Hay 2.200.000 euros para la residencia mayor en Trapiche del Prado. Nos parece que, como les decía, para nosotros será un compromiso que pudiéramos tener en el 2024 prácticamente finalizada esa residencia y creo que va a ser una realidad. De la misma manera que también tenemos una parte muy importante en la rehabilitación del propio Trapiche, no en la residencia, sino en la rehabilitación. Estamos hablando de casi 3 millones de euros, concretamente 2.780.000. Decir que hay otra partida respetaria también importante, es el centro de tecnificación Guadaiza, que como saben, para nosotros, junto con más de 2 millones de euros, junto con el cerramiento de la instalación deportiva de la piscina de la chapa, como 2.400.000 euros, pues es algo que nos comprometimos y ahí está. Al igual que 1.800.000 de la piscina Serrano Lima. Y también decir que el tema del campo de fútbol hay una partida respetaria prevista y abierta para poder iniciar de manera inmediata todo lo que es el tema de la demolición del estadio y a partir de ahí poder asumir las diferentes fases, una vez que tienen en vigor las normas urbanísticas, que espero que podamos tenerlas antes del final de año, para poder acometer la obra que estaba prevista en ese magnífico proyecto. Como les decía, y también dentro del ámbito de deportes, que tiene una gran relevancia este año en nuestros presupuestos, la carpa del polideportivo Carlos Cabezas también está contemplada, con casi medio y medio de euros. También la sustitución del cerco de Antonio Serrano Lima, que era también un compromiso con los clubes deportivos, algo más de 600.000 euros. También, esto ya en el ámbito sanitario, tenemos el centro asistencial, el centro de salud de Andalucía, con 600.000 euros. Otro centro de Bolivar y Intendiosos Múltipreses del Calvario, con 250.000 euros. También para el centro de tecnificación deportiva de la gimnasia rítmica, habrá otra partida respetaria. Una partida respetaria más, muy importante, porque estamos hablando de casi dos millones de euros, porque una parte de ella, un millón 400.000, viene gracias a una subvención de la propia Junta de Andalucía, que ya se negoció, que ya se le ha dado el visto bueno, por lo tanto, tenemos ahí esa partida que supondrá la remodelación completa del propio centro de tecnificación, más una ampliación prevista. Con lo cual, como les decía, para nosotros son propuestas importantísimas a nivel de obra, que junto a asuntos sociales, al nuevo centro de mayores en San Pedro, se hará también una remodelación en Nueva Andalucía. Y ya que hablamos de San Pedro, sumar, lo que les decía, parte de ese centro de mayores, la rehabilitación del local de Marqués del Duero, todo el tema del plan de regeneración urbana, con dos millones y medio para el tema de Pymes, también el pliego para arreglos en el Parque de los Tres Jardines, la Escuela de Música y Danza, que será también una realidad este año, con el inicio y con una partida de 500.000 euros, la finalización, por lo tanto, del pabellón deportivo, con un millón de euros, que es la partida restante, y como les decía, también con el intercambiador de transportes, donde hay una partida dentro de lo que es la competencia municipal, que es todo el entorno de esa gran pastilla que está al inicio de San Pedro, donde el Ayuntamiento actuará en la parte que no compete y que no se le va a hacer de la Junta de Andalucía para que llegue a cabo el propio intercambiador. Como les decía, estamos hablando de casi 40 millones de euros, 39.778.000 en capítulo 6, lo cual supone un incremento importantísimo. Y ya para terminar, solamente quería darles alguna pincelada de lo que entendemos que para nosotros será un compromiso. Y estoy hablando de las diferentes áreas, como es asuntos sociales, o lo que decía al principio, como es turismo, como es obras, deportes. Para mí, asuntos sociales es una de las prioridades de mucho siempre. Por lo tanto, decir que este año volverá a tener un incremento la partida respectaria de asuntos sociales, llegando casi a los 14 millones de euros, concretamente a 13.700.000. Fíjense, un incremento con respecto al año anterior, de un 13,61%. Y si vemos cuál era en el ejercicio 19, que es cuando realmente me hubo la pandemia, en el año 19 este ayuntamiento tenía destinada a asuntos sociales 8.700.000. Pasamos en el 2020 casi a 10 millones, pasamos a 9.700.000. En el 21, 10.800.000. 11.300.000 en el 22, 12 millones en el 23 y en el 24, 13.690.000. Un incremento de un 13%. Creo que es la partida más importante, la que más crece, la que más esfuerzo se hace. Decir que, por supuesto, mantenemos el apoyo a todos los colectivos sociales, porque entendíamos que era absolutamente imprescindible que todos los colectivos sociales se vieran respaldados por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, en capítulo 4 mantenemos esos compromisos, no solamente con las asociaciones con las sociales, sino también con las regionales, con las deportivas, con todo lo que tiene que ver con el propio ayuntamiento. Y, como les decía, satisfecho por poder presentarles este presupuesto. Un presupuesto que tiene mucho que dar y que decir, que podemos tener la oportunidad de informar de manera más promenorizada, que a partir de ahora el portavoz comenzará a tener contacto con el resto de los grupos y que espero que se sumen. Creo que es una estupenda noticia para todos. Creo que se ha hecho un buen reparto, un reparto equitativo, un reparto priorizando los compromisos que nosotros siempre hemos asumido con esta ciudad. Por eso también hemos tenido que servir un reflejo a ese propio programa electoral. Así que a nadie se le va a escapar. Nosotros lo que nos comprometemos lo cumplimos, no hacemos como otros. Que dicen una cosa en campaña y después hacen otra cuando entran en el gobierno. Nosotros, por lo que nos comprometemos, lo cumplimos y entonces tenemos compromisos. Y, por supuesto, a su disposición para cualquier otra pregunta que quieran hacer. ¿Cuál es la partida del suelo Cisalaca? ¿Cuál es la partida del suelo Cisalaca? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Si el segundo programa que se definaba al paro en los presupuestos de los pasados, estaba cerca del nivel de Eus y la entrada de Andalucía, de que estará en este presupuesto sobre el periodo Cisalaca? ¿Y la primera pregunta sería sobre los aparcamientos, por lo que nos parece lo mismo, pero para los presupuestos del año pasado, que era un superior referente? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Los presupuestos para los aparcamientos? Siguiente año, ¿ha bajado en relación al presupuesto del contribuyente? ¿El paro, salarios y aparcamientos? Vamos a ver, el capítulo 1, sí, lo he dicho, ¿eh? El capítulo 1 ha pasado de 180 a 184, con el incremento de emoción a nivel de abierto nacional, los presupuestos federales del Estado, por lo tanto, se refleja directamente en nuestro presupuesto. En cuanto al presupuesto del Faro, el presupuesto del año pasado se traslada este año, porque es una subvención finalista por parte de Diputación, por lo tanto, se mantiene y lo que aporta el ayuntamiento es esa partida presupuestaria adicional a lo que era el presupuesto del año pasado. Y en lo que me decía, bueno, el primer año era aparcamiento. En el aparcamiento tenemos el año pasado con mayor partida presupuestaria, porque fue la ejecución del ayuntamiento de Calle Doja, que era más de 2 millones de euros, casi 3 millones de euros lo que tuvimos en ejecución de Calle Doja. En el momento que este año se pone medio millón de euros, porque entendemos que cuando se haga toda la licitación, que son aproximadamente unos, nada, unos 4 o 6 meses el licitarse en el propio apartamiento, en la cesión, en los permisos y todo lo demás, lo que tenemos previsto es la contratación del proyecto. Y a partir de ahí, pues como pasa todos los presupuestos, el presupuesto, por ejemplo, de la Residencia de Mayores, este año ha tenido como aportaciones de partida presupuestaria, pues casi 5 millones de euros. Este año en la Residencia de Mayores hay casi 3, en la que tengo que ir más grande, porque ya se la ha terminado, por lo cual ese dinero se pondrá en lo que está en marcha. Por ejemplo, en San Pedro, en Polideportivo, el año pasado un presupuesto muy alto, superior en torno a los 3 millones, en este año ya hay uno, porque ya finaliza la obra. En cuanto finalice, probablemente, la parte más importante del presupuesto, pues vaya a la Junta de la Residencia de Danza, que este año solamente tiene 500.000. De la misma manera, porque el primer año es todo el tema de la licitación, todo el tema de la tramitación, de licitación, de previso y demás. Se pone la partida presupuestaria para que pueda tener el dinero el proyecto y el inicio de la obra, pero la parte más importante es cuando ya se hace marcha. Una otra pregunta sobre el presentamiento del querido reparación de justicia. En el presupuesto el año pasado eran también superados a 2 millones de euros. ¿Hay otro presupuesto para...? Bueno, este año nosotros estamos trabajando con la Junta de Andalucía, como saben, a nivel de justicia, pero también a nivel de la Consejería de Obra Pública, en el propio proyecto en sí. Estamos viendo cuál es la manera para poder sacar adelante la obra y probablemente una de las posibilidades es que esa carga sea una carga externa de urbanización de todos los desarrollos colgundantes. Eso es un acuerdo en el proyecto de la ciudad, supondrá que uno tiene que asumir el ayuntamiento. Estamos trabajando en ello y nos ha parecido prudente tener una partida presupuestaria de una IPPS, que está en torno a los medio millón de euros, pero la parte más importante, pues sí tenemos que hacer algo adicional, la parte más importante, yo creo que se está trabajando para que sea una carga para los que van a desarrollar los solos colgundantes en los dos patrones de la carretera. La partida del intercambiador es la municipal. En la municipal, como saben, no es toda la partida en la que vamos para el intercambiador. Entonces, habrá una zona de aparcamiento y todo eso es una zona afinada, incluso una zona para que pueda existir algo más, que no sea un intercambiador que sea mucho más urbano. Y la partida exactamente es… La partida que tenemos en Deportes hay una partida habilitada de un millón y medio aproximadamente donde es global, porque Deportes también tiene una partida, fundamentalmente en capítulo 2, para poder sacar delante algunos de los eventos que tenemos para este próximo año. Entre ellos, esa partida, que al estar en capítulo 2 puede ir al capítulo 6 porque es la misma delegación, lo que se ha previsto es en principio medio millón de euros para el tema de la demolición del estadio, entendiendo que si hay, como les decía, es una partida abierta porque tendremos el margen de poder acoplar, si fuera necesario, un importe mayor, sabiendo también que hay negociaciones, conversaciones con la propia Marbella para ver cuándo podemos sacar adelante ese acuerdo y esa licitación que permita que ellos también formen parte y, por lo tanto, asuman la financiación de la construcción del estadio. Ellos ya nos lo trasladaron desde el primer momento, que estaban absolutamente interesados. Se está trabajando por parte tanto del Ayuntamiento, la asesoría jurídica, el tema de contratación, sus propios equipos técnicos y cuando tengamos más noticias se la debemos llegar. Pero sí que hay una posibilidad de una partida abierta para tenerla ahí, dispuesta en caso de que el Ayuntamiento tenga la casuelo en solitario. Y, además, creo que en dos ocasiones, el concepto de regeneración urbana. Sí, regeneración urbana. Sí, todas las calles que estamos peaturalizando, todo lo que es mejor urbana. No solamente el plan de conservación de los ciclos que tiene una partida de los que están en capítulo 6. El plan es capítulo 2. El plan de regeneración urbana, como les decía, es poner una imagen inmediata de esta señora de Gracia, del Pilar, Sierra Blanca o en San Pedro, todas las calles del centro. Imagínense que aquí hiciéramos una remodelación de todo lo que es la plaza de Rondalán. Entraría dentro de esa partida presupuestaria. Se va viendo en función de las necesidades que van reclamando tanto los distritos, los vecinos como, en fin, a la propia ciudad. Pero está fuera de los planes de conservación. Está fuera de los planes de conservación. Y hay también otra partida en San Pedro para la remodelación de la policía en San Pedro. estamos hablando de... Perdón, ¿cuánto? 120.000 para San Pedro. Además de todo lo que es global, evidentemente, el tema de medio vigilancia. En este caso, los planes de vigilancia habrá una parte que esté centrada en el gobierno industrial, el tema de Albariza. Y, por supuesto, todo lo que es y tiene que ver con la uniformidad de todos los policías, de toda la plantilla. ¿Algún dato más? Bueno, con cualquier dato, yo sé que son muchos números y son muchos datos. Hugo tiene la posibilidad. Entendiendo, como les decía, que se abre ahora un plazo de negociación, que esperemos que algún número pueda variar o pueda cambiar, en cualquier caso. Entonces, esta es la propuesta que tiene el presidente de Andalucía. Muchísimas gracias. ¿Cómo pasa? Pasa, pasa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la contribución de las empresas tractoras andaluzas, a las que ha definido como un ejemplo de competitividad, competitividad, modernización e innovación y un estímulo y el mejor reflejo del salto de calidad y cantidad protagonizado por la industria andaluza en los últimos años. Moreno, que ha asistido a la inauguración del Centro Logístico del Grupo Más en el municipio sevillano de Guillera, ha incidido en la apuesta y compromiso del Gobierno andaluz por el tejido productivo al que los presupuestos para el 2024 van a destinar un total de 6.300 millones de euros, 258 más que en el 2023. Andalucía cuenta con una oportunidad histórica de reindustrializarse como jamás pudo y este tren no lo vamos a dejar pasar. En 2024, según el presupuesto que vamos a destinar, casi 6.300 millones a apoyar el tejido productivo, 258 más que en el año 2023. Al Gobierno de Andalucía sois un estímulo y un reflejo de ese salto de calidad y cantidad que queremos también para otras empresas andaluzas, que también siga el ejemplo vuestro. Ese 5% de crecimiento registrado dos puntos por encima de la media de España, el sector de la industria en Andalucía significa que empresas como la vuestra estáis siendo tractores, lo que se traduce en un hito para Andalucía histórico, el aumento del peso del sector industrial llegando en más de dos puntos al 13,5, que nos queda todavía mucho por avanzar y lo que de luego vamos a seguir trabajando. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.